Sí, oré, oré no entender la... Pero tiene avance demasiado importante con la sociedad o descubría que... Cuando, o sea, entender de qué hay que atujar o legislar o representar sus intereses. Pero tiene avance demasiado importante. Entonces, las elecciones, oré en Juan Javier, tiene cuestión táctica y captúa a Jay Porú para avanzar hacia la transformación. Y en este momento, oré no entender los partidos tradicionales, la unilaya, los tentáculos de la mafia, los tentáculos de la narcopolítica no había enquistado en los partidos tradicionales. A con un partido dirigí la Junta, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, a de acuerdo a dirigir, de acuerdo a sus intereses. Entonces, la participación, por ejemplo, en este momento en una elección es para votar, no para elegir. Ahora, dentro del Partido Paraguay, pues, una de que Orero Moingueta en el debate, en la participación política directa del pueblo buscando la transformación. Porque en estas condiciones, para ocupar espacio en las instituciones, la UPE antes de la guerra jamón, ahí me tenía transformación.